Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En esta oportunidad ganaremos 50 monedas MLT que pueden tener un valor inicial entre 25 y 50 dólares. MintLayer es una cadena lateral de Bitcoin dedicada a la tokenización de activos como stablecoins y tokens de acciones. Tiene como objetivo crear oportunidades para todos los proyectos DeFi que buscan una mayor interoperabilidad técnica con Bitcoin. Podemos ver que el token ya está listado en CoinMarketCap y se puede encontrar información acerca del proyecto. Para participar en el airdrop, en la descripción del video tienen el enlace que los llevará a esta página. Aquí tenemos que realizar estas tres tareas. Así que le damos click a la primera que es ingresar al grupo de Telegram. Y la segunda es seguir su cuenta de Twitter. Ahora ponemos nuestro nombre de usuario de Telegram, el nombre de usuario de Twitter. Y nuestro correo electrónico. Aquí nos dice la recompensa que recibiremos. Aceptamos los términos y le damos en registro completo. Ahora nos dice que debemos confirmar el registro en un enlace que nos enviarán al correo. Aquí le damos clic para confirmar el registro. Ahora nos pide crear una contraseña y le damos en iniciar sesión. Aquí vemos que tenemos un saldo de 35 tokens. Y aquí nos dice que se podrán retirar en el primer trimestre del 2022. Le damos clic en registrar en la lista blanca. Aquí llenamos los datos que nos piden en este formulario. Aceptamos los términos y le damos en enviar. Ahora debemos realizar la verificación KIC. Nos dice que continuemos la verificación en el teléfono. Así que escaneamos el código QR para continuar. Aquí le das clic a comenzar. Aceptas los términos y le das en continuar. Acá debes grabar un video selfie. Le das en continuar. Ahora pones el país de expedición de tu documento y le das en continuar. Escoges el tipo de documento para la verificación y le das en continuar. Le tomas una foto por la parte de adelante al documento y luego le tomas una foto por la parte de atrás. Si al momento de tomar la foto la cámara se ve borrosa, tienes esta opción de aquí para mejorar la imagen de la cámara. Aquí confirmamos que hemos enviado los datos y aquí le damos en terminar. Regresamos al computador y aquí dice que se han enviado los datos. Le damos en finish. Ahora regresamos a la página principal. En la parte de abajo podemos ver que el token se encuentra en una venta privada en este momento. Aquí nos dice que podemos ganar otros 15 tokens por hacer un retweet de esta publicación. Se nos abre la publicación. Le damos click. Y aquí le damos click a esta opción de retweet. Se nos abre la publicación. Le damos like. Y la retwitteamos. Ahora copiamos el enlace del retweet que acabamos de hacer. Y lo pegamos en este espacio de aquí. Y le damos en enviar. Aquí pueden ver que los 15 tokens se sumaron inmediatamente al balance. Aquí dice que ya tengo un 75% de tareas. En caso de querer participar en la preventa, necesitaría completar el 100% de tareas. Después de unos minutos, ya me han verificado la cuenta. Y aquí nos muestra un conteo regresivo de la próxima preventa que realizará el token. Aquí nos dice que también puedes ganar 5 tokens por cada referencia. El enlace para invitar a más personas lo encontramos aquí. Aquí le damos en generar enlace. Y aquí tenemos el código y el enlace de referencia. La distribución de los tokens se estará anunciando después de finalizar las ventas privadas. Podemos ver que el token en la venta privada tiene un precio de 0.14 y en cada preventa va subiendo de precio. Lo que significa que el token podría estar saliendo a la venta pública con un precio entre 0.5 y 1 dólar más o menos. Cualquier noticia del airdrop la estaré informando por aquí y en el grupo de Telegram de Atmosfera Cripto. Recuerda que el enlace para participar en el airdrop está en la descripción del video. Si aún no haces parte del canal de Atmosfera Cripto, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido. Apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. También puedes ingresar al grupo de Telegram donde compartimos airdrops diariamente. Gracias por ver el video. Nos vemos en otra oportunidad.